Música Autoridades de Catamayo, Fiscalía, Ministerio de Educación, de Salud, Elementos de Antinarcóticos y Dinapén llegaron a la Unidad Educativa del Milenio en la Parroquia El Tambo con el objetivo de ofrecer una charla a docentes, estudiantes y padres de familia sobre el perjuicio que ocasiona el consumo de drogas. La actividad inició con el saludo del rector de la institución Cleber León. Para que este tiempo que nosotros pasamos en este seminario taller sea fructífero es decir, que vaya al beneficio de todos y cada uno de los que atienden esta conferencia. El director del Distrito 11D02 de Educación, Dr. Diego Nibisela agradeció la iniciativa e interés de las autoridades de velar por el futuro de los estudiantes para superarse en un entorno alejado de este gran mal de la sociedad. Este trabajo que estamos haciendo, por favor, aprovecharlo y sobre todo sacar lo mejor de cada una de las conferencias de los compañeros que van a exponer a continuación. La capacitación estuvo a cargo de la Fiscalía y los efectivos tanto de Antinarcóticos como de la Dinapén. El doctor Osvaldo Sely, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, señaló que la de hoy fue la primera charla en la institución educativa sobre los perjuicios del consumo de drogas. Distinguidos compañeros, yo quiero agradecerles mucho a ustedes, por favor, y esto es el inicio de un trabajo que vamos a hacer en conjunto con el ánimo de saludar a la sociedad. Tenemos que buscar cuál es el mal y seguirlo hasta curarlo. Antes del inicio de la conferencia, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestó a los estudiantes que tener éxito o fracasar en su vida depende únicamente de ellos. Pongan su propósito de vida. Si ustedes quieren un futuro lleno de prosperidad, un futuro lleno de éxitos, depende de cada uno de ustedes. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.